Bueno, ese día yo estaba revisando Instagram y me enteré que Luis venía a Monterrey para dar una charla y yo dije, tengo que estar ahí. Pero no solo eso, también quería contarles sobre cómo el trabajo directo con las plantas es también un camino al interior. Plantfulness es como yo he llamado a todo este proceso. Lo primero que pensé fue en elegir una planta para él, pero seguro que no podría llevarla en su vuelo de regreso. Así que se me ocurrió regalarle a Suki, la mascota de chicos perene, y un buen día en que me sentía creativa me decidí a tejerla. Se vive el plantfulness al reconocer que no hay separación entre planta y jardinero. Es decir, la planta no termina en su tallo y tú no terminas en tu piel. Hay conexión. Es un proceso donde ambos participan. Le conté a Luis que vivir la jardinería como una relación consciente con las plantas resulta en una práctica holística y un buen camino para conectar con nuestra esencia más pura. En fin, estuve súper feliz de conocerlo y sería un sueño que en su próxima vuelta pueda visitar el proyecto en persona. Además de Suki, Luis también se llevó la guía suculenta que usó en talleres, con diseño propio e impresión artesanal en rizografía. Y claro, no podía faltar la gran moneda de la suerte, ese amuleto que te recuerda la fortuna de haber llegado al mágico mundo de las plantas. Hasta pronto y buen viaje, Luis. La luz que hay en mí reconoce la luz que hay en ti. Namasté.